Y si de diversión se trata, Cristian Rodríguez es El León del Saber ¡Fuera! 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 La nota dice que no voy a hacer tanto ritmo Cada vez que bailo dice que me vuelvo el goloco Dicen que me prendo, dicen que ya loco Y voy hasta decir que a mí me patina el gordo Pero que mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Sabo que a mi tierra era más de lo que sí Pero con mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Sabo que a mi tierra era más de lo que sí No, 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 no Dicen que me prendo, dicen que ya loco Luego ya se dice que a mí me patina el gordo Pero que mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Sabo que a mi tierra era más de lo que sí Pero que mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Pero que mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Pero que mi profesión era la que es feliz Cada kilo que tira y ahora no me caer Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Al mismo sabroso que se que me pone así Sipa Sipa